Que la bendición de Hugo Bocale Nuocha, de Hugo Bocale Nuo Lucha, de Hugo Bocale Nuo Lucha, de Hugo Bocale Nuo Lúlbera sea siempre con vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, te doy un enlace para que te suscribas y dale me gusta. Si me estás viendo en mi canal de YouTube, suscríbanse ya que sería un honor para mí que la palabra de ifale ya nos expresiona cada día. Bien, hoy venimos a hablar de una deidad suprema de nuestro panteón Yoruba que viene siendo Odun. si bien en Nigeria se le conoce como Odun o Isba Odun en nuestro país se le conoce como Odun pero es comúnmente llamado como Lofi de este tema no puedo en sí dar detalles ya que la mayoría de los secretos y de los temas de Odun son uno de los mayores tabú en cuanto a propagación de secretos o propagación literaria del mismo pero voy a hacer un video explicando que es, que significa su función y el por qué se le dice Lofi y en Nigeria se le conoce como Isba Odun bien, Lofi primeramente debemos reconocer que nosotros lo entendemos como Dios si bien es la representación de Olor Dumares o quien Olor Dumares dejó a cargo de nuestro mundo recordemos que el Dios supremo, el Dios creador es Olor Dumares Olorum viene siendo la representación de Olor Dumares en este sistema planetario la fuerza de Olor Dumares y Lofi es el regidor o el encargado de nuestro planeta que es junto con Olor un el creador de todos los orillas y de todas las deidades que caminaron en la tierra y después ascendieron al cielo Odun como dice una historia en mi video anterior es la hija de Olor que más poder y que más hache tenía y que bajó a la tierra y que se unió junto a Orúmila y que a partir de ese momento de la unión de Odun y de Orúmila empezaron a nacernos los 16 mellis y después sus respectivos Odun compuestos haciendo un total de 256 siempre que se haga una consagración de Ifá o se haga una consagración en la que va a nacer un nuevo avalado tiene que estar obligatoriamente Odun la deidad dentro del Ibor Dundifá dentro del Cuarto de Ifá ya que de la unión de Orúmila con Odun va a nacer un nuevo avalado si bien en Nigeria se le conoce únicamente como Iba Odun y nosotros en Cuba lo conocemos como Olofi en Nigeria los que practican y poseen Odun son Olortún y nosotros en Cuba somos se le llama como Olofistas esto se puede entender si bien con el pasar del tiempo se hizo una asociación ya que se comprende o se entiende de que Olofi vive dentro del recipiente junto con Odun ya que Olofi fue la que le dio esa cantidad tremendo de hache y que juntos viven dentro del recipiente pero normalmente se tiene comprendido de que Odun es una deidad femenina aunque siempre en todo su sacrificio y en todas las alusiones que se hacen con Odun siempre está Olofi presente y se le canta tanto a Olofi como a Odun inclusive el Odun, el Isba Odun que se recibe y que se da en Nigeria se le dan los mismos sacrificios y los cantos son muy parecidos a el Olofi que hacemos nosotros en Cuba la manera en que come, los animales que come y las ceremonias que se realizan son muy parecidas lo que nosotros en Cuba lo llamamos más comúnmente como Olofi pero viene siendo Odun, como dije, que es una deidad femenina que debe estar presente en el cuarto de infancia en mi video anterior hice la historia pero bueno voy a hacer la historia nuevamente en este video ya que el tema principal es Odun a Orumila se le dijo que uno que para que se regara Ifá en la tierra para que se propagara Ifá en la tierra y pudieran otros descendientes de él hacer lo que él hace cuando ya él fuera requerido a subirle al cielo Olofi le dijo que le iba a mandar a la tierra una hija de él que poseía una cantidad de ashe inmenso cuando bajó la hija de Olofi a la tierra que era Odun y esta hija ver que Orumila lo atendió y la trató de una manera tan cortesmente decidió casarse con Orumila y la única prohibición que le puso fue que no fuera ninguna mujer al cuarto donde ella estaba que ella quería estar en un cuarto privada, encerrada y en la tradición digeriana hoy por hoy donde los Olofdú es decir los sacerdotes que ya tienen Odun y que practican Odun tienen ese poder dentro de un cuarto con el piso de barro en el que no puede tener acceso nadie que no sea sacerdote iniciado en Olofdú, ni mujer alguna, ni hombre joven cuando sucede esto de que Odun se casa con Orumila entra una de las sirvientas de Orumila al cuarto y al ver a Odun cae muerta en el momento por un polvo que le sopla a Odun Odun se pierde de la casa, Orumila es adivinación y decide ir tras ella ya que estaba perdiendo fuerzas y cuando se reencuentra Odun le dice que ella regresaría con él pero con la condición de que solo le parería hijos hombres, hijos varones y que ninguna otra mujer podía entrar a su cuarto y entonces desde ese momento es que no se consagra a solo los hombres en Ifá y siempre que hay Ifá debe entrar Odun al cuarto y nosotros los babalados que nacemos, nacemos con nuestro signo que es en la tierra como en el cielo de la unión de Orumila y Odun y la explicación de un hombre que se le llama en Cuba o los fistas se puede entender como que las dos deidades viven del mismo recipiente padre e hija debemos entender que sin Odun sin Odun o sin Olofi o como se le llama en Cuba a los Olofistas no puede haber Ifá ya que el babalado nace de Odun ya que el hache tremendo que se le concede al babalado y todas las ceremonias deben estar presididas por Odun esto es para que ustedes entiendan en sí quien viene siendo esta deidad en algunos casos explican que es una de las más altas madre bruja de Yamiche Choronga se dice que fue la primera que cuando bajó a la tierra bajó todas las deidades bajaron armadas y ella fue una deidad que bajó sin arma alguna solamente bajó con un pájaro y Os Batalá hace conyugación con ella y para someterla se afinca en el bastón que vemos en Osun que se puede dar una explicación en el Ifá nigeriano que es el bastón con el pájaro arriba como que nosotros los abuoses tenemos la facultad de con el bastón que es Osun mandar o hacer nuestra voluntad sobre ese pájaro que viene siendo la representación de Odun eso es una historia del Ifá tradicional que no tiene que ver con nuestros cubanos ya que Osun para nosotros es una deidad en sí una deidad vigilante y vive sobre un bastón ya que viene consagrada directamente con Orúmila y debe estar siempre vigilante porque ya que es nuestra conciencia y nuestra firmeza por eso debe estar en un bastón siempre de pie pero bueno les hablo de las dos historias para que tengan un poco de las dos vertientes y en sí esto ha sido hoy la explicación de lo que es Odun de la significación de Odun que es de donde nacemos nosotros los guabalados después de una serie de ceremonias es un poder que ya para recibirlo se debe tener un conocimiento de Ifá tremendo se debe tener años de Ifá se debe tener otros poderes recibidos no es un poder que se reciba a la ligera ni al poco tiempo de haberse consagrado en Ifá ya que se necesita conocimiento y estudio para poder tenerlo y vivir una vida en paz ya que si no estaríamos nosotros mismos condenándonos a una tragedia ya que teniendo este poder se le debe tener unas atenciones y un respeto inmenso y bien eso ha sido todo por aquí les dejo para que se suscriban si están en Youtube mi video anterior se los dejo por aquí si están en Facebook te dejo el enlace que te llevará directo a mi canal y muchas gracias ¡Gracias!